Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Araishi Mova, daros la bienvenida si os acabáis de suscribir al canal y si sois la gente de siempre, la gente habitual, un fuerte abrazo, un fuerte saludo vamos a probar el héroe, vamos a echarle una partida no varia no sé que tal va a salir esto, porque esto es el servidor avanzado y va con la latencia en rojo pero bueno, al ser un mago sí que se le puede echar aquí un... sí que se le puede probar, porque esto no requiere de habilidad entonces vamos a ver que tal me apaño jugando con lag pero lo he estado probando en el modo de práctica y me llama un poco la curiosidad sobre todo ver que tal en una partida real, porque realmente en el modo de práctica puedes probar las cosas pero más que nada por tantear el daño y ver el daño 200 ms, ¿cómo apuntar con esto? me muevo a cámara lenta esto es interesante, para pegar aquí una roba... lo que pasa es que no tengo visión pero para intentar una robada de buff es que lo rápido que se mueve esto parece que es nuevo... ¿qué hace este tío? a ver... a ver para dónde vas no sé si va con lag también o qué me he hecho una build como la de... porque había estado probando en el modo de práctica y demás pero es que viendo que escalanta... joder, es que no me deja ni subir la habilidad esto de que atraviese paredes yo creo que sobra, ¿no? ¿dónde estás? venga, para tu casa me parece absurdete es que apuntar con la primera sí que gasta bastante mana o sea, me es más fácil apuntar con la segunda que con la primera va, se ha metido la lechuguita por el medio ¿dónde vas? ¡ah, qué baiteada me he pegado! va, pues no es que la ulti, aunque no dispare... no apuntéis bien sí que pega la vuelta y si está cerca sí que le da pasa que no tengo ni pizca de mana aquí venga voy a comprar esto porque si no es que lo del rango es de risa o sea, si juega con 200 MS a ver no, pues entonces le da la caja creo, ¿no? sí bueno es un poco de risa, ¿no? que tenga la ballesta ahí delante de la torre y le tira la jungla no ah, pues sí a ver, esa 1-1 bonita mira madre mía, pues no está roto esto y apuntando con 200 de lag mira que te va va yo no sé en qué piensa Montún cuando hace estos héroes vamos, yo creo que esto se va a volver meta igual que Franco, Nana, Laila y ese tipo de héroes basura más que nada porque la gente o sea, a la gente no le gusta Harit no le gusta Lunox a ver dónde vas, preciosa no, es que el daño no es que sea una maravilla tampoco va puta madre bueno, maestro en KS yo creo que esto no es fácil, ¿eh? hacer las KS con 200 ups hacer las KS con 200 MS cuanto más lejos está, más daño le hace parece que quiero hacer una build como la de Xavier buah que manqueada es que apuntar así es la hostia lo raro es que les dé no sé yo creo que el Min Sitar y el Ayabusa no tienen lag, ¿eh? muy buena KS me parece que el Min Sitar y el Ayabusa eran un dúo es que ya Hanzo está en el servidor avanzado no ha probado Min Sitar pero también tiene que estar OP no, fuera es que absurdo o sea, lo del buff de velocidad de movimiento hay que atraviese paredes mierda oh, mierda que tiro más torcido me ha salido uy, Hanzo ¿dónde estás? es que la ulti no hace penas daño déjame cabrón no está 60 de vida mira el cabrón bueno es que esto es de tontos es que vamos es que esto de que esto ya lo digo yo que se va a volver un personaje meta de todos está el meta profesional que son los héroes que más fuertes están mejores son y luego está el meta de tontos ¿no? el meta random que es donde está Laila, Zilón Franco Hanabi mira y este tipo de héroes que se juegan en todas las puñeteras partidas de milagro porque a la gente no le gusta pues lo que estaba diciendo no le gusta Lunox no le gusta Harry no le gusta ese tipo de héroes complicados mira se está calculando para robar un poco ahí a la gente le gusta lo facilito tocar dos botones y matar y cuanto más rango tenga mejor he tirado torcido de esa si hay una cosa que le gusta a la gente de los magos es que son personajes que juegan muy a distancia entonces no se tienen que exponer entonces esto es donde va el Hanzo es maravilloso es que lo que pasa es que no tiene mucho daño es que yo creo que más daño no tiene que tener este héroe ops me van a matar no te arrimes a mi cabrón casi nada y porque estoy jugando con lag no controlo bien o sea puto me incitar de los cojones no me deja ni una kill me la está robando todas mira otra jodete ese tío no juega con lag y el ayabuse tampoco que sangría pero no me llevo nada toma toma es que esto es de tontos es que con 200 ms no puedo apuntar mejor pero me parece de risa en teoría cuanto más lejos está más daño le hace la ulti lo que hace es que los marca entonces lo que pasa es que no hace apenas daño la ulti es un poco mierdecilla puto hanzo hanzo hasta ese el vídeo era avanzado buah era mía esa el puto mincitar se está poniendo las botas es que me lo roba todo tío me es complicado eso me apuntar con 200 ms pero bueno voy a ver si salen un poquito un cuarto de vida más o menos pero es que más daño no puede tener esto si no es no tendría sentido si más o menos un cuarto lo que pasa es que no le he pegado la máxima distancia pues nada ahí abusando pero esto a ver esto no tengo aquí lo que tiene esto es que pega esa muchísima distancia mira el caja vamos este es este es el tipo de héroes que gusta a la gente miras a 1-1 es que me estoy alejando para hacerles más daño pero como veis puedes jugar a mucha distancia y joderles a todos o sea sin tomar ni un riesgo me alcanzo venga es que 16-0-31 es que me lo están robando todo me noto lentísimo a la hora de moverme salen a la muerte ops que roto está mincitar dios mío mierda la DT esto es demasiado o sea más daño no le pueden poner mira a ver si le doy me alcanzo bueno es que lo que no puede ser es que pegue tan lejos y le baje media vida mira 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 muérete ya a ver si me dejas una kill cabrón no me la he esquivado nada ¿dónde está el Hanzo? mira lo hay el cabrón o sea que no tengo la segunda o sí naa mierda los minions uja adivina te morirás te morirás ¿no? mira Hanzo mierda no le he dado tío va que me mata la puta torre quita ¿dónde estás? va tío se está poniendo las botas el Mincitar es que no me deja ni una es que el gancho está muy OP mira madre mía casi lo mata de un disparo pues ya veis ahí ya tenéis ahí una partida con Novaria está rota no rotísima es como que le falta un pelín de daño pero es que no le puedes es que 18 es que no le puedes poner más daño 18 038 es que me la ha robado todo el cabrón pues si lo tenéis espero que hayáis disfrutado de ese gameplay y como siempre no olvidéis dejar vuestros me gustas vuestros comentarios suscribiros al canal si es que aún no estáis suscritos y nos vemos en el siguiente vídeo chau chau ¡Gracias!